Desde que salió a la luz el divorcio entre Gabriel Soto y su ex esposa, Geraldine Bazán, los medios comenzaron a especular sobre las posibles razones y más tarde se supo que el actor le había sido infiel con la actriz Irina Baeva, aunque él siempre lo negó. Ahora Gabriel e Irina presumen su amor a los cuatro vientos y hasta compartieron unas imágenes en donde aparecen ambos disfrutando de la playa y luciendo sus espectaculares cuerpos, además de que presumieron que ambos se habían hecho un tatuaje juntos. Sin embargo, aunque esto pareció un acto de amor sincero, Gabriel Soto ya había hecho lo mismo con su ex esposa, y ambos se hicieron un tatuaje juntos desde hace muchos años, incluso, es el mismo. Tras viralizarse las fotos de Gabriel e Irina, algunos medios no dudaron en acercarse a Geraldine y cuestionarla sobre ese tema, y Ventaneando obtuvo una respuesta tajante de la actriz quien se encontraba repartiendo juguetes en una casa hogar en la Ciudad de México. No obstante, la reportera continuó insistiendo con el mismo tema y Bazán terminó con el mismo diciendo, nada, nada, gracias. La actriz ya había pedido anteriormente que no le preguntaran sobre la nueva relación de su ex esposo por respeto a sus hijas, además de que es algo que, según sus mismas palabras, ya pasó a la historia. ¿Qué opinas de la respuesta? Con información de Univision e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!